El Ayuntamiento de Canacín presenta la cartelera artística del Carnaval 2023. El Carnaval de Canacín 2023 está cada vez más cerca y la noche de ayer miércoles se presentó la cartelera oficial de los eventos que formarán parte de estas fiestas carnestolendas, además de que se dieron a conocer a los artistas que estarán participando en el derrotero y en los diversos espectáculos que se están organizando. De igual manera, durante la rueda de prensa fueron presentados las y los reyes del Carnaval Canacín 2023 de las diversas categorías, destacando el gran compromiso que tienen por enaltecer y promover el municipio no solo en el plano local sino también estatal. Se informó que el derrotero dará inicio en el arco de entrada y terminará en el centro del municipio, abarcando unos 2.8 kilómetros de recorrido. El arranque de este carnaval, que promete ser histórico, iniciará el 16 de febrero próximo con la quema del mal humor en los bajos del Palacio Municipal de Canacín a las 8 de la noche, dando comienzo de manera formal a una gran fiesta que promete estar llena de color, diversión, alegría y mucho ritmo. Durante la rueda de prensa se informó de los artistas y actividades que conformarán la cartelera de eventos. El 16 de febrero se realizará la quema del mal humor a las 8 de la noche, para luego dar paso el viernes 17 de febrero a las 7 de la noche a la coronación de los reyes del carnaval, Mariana I y Jordi I, los reyes del adulto mayor, Julia I y Salvador I, los reyes con discapacidad, Wendy I y Faustino I, los reyes infantiles, Jennifer I y Giovanni I y la reina de la comunidad LGBT, Kimberly I. Amas actividades serán en los bajos del Palacio Municipal. Cabe destacar que todos los espectáculos, conciertos y eventos programados serán gratuitos y el presidente municipal calculó que podrían asistir a los eventos poco más de 50.000 personas. En cuanto a la seguridad, el recorrido contará con vallas para evitar el cruce de personas al momento de que se realice el derrotero. La Policía Municipal realizará un operativo especial de seguridad, a fin de velar por el bienestar de los asistentes, así como para guiar el tráfico ante el cierre de calles y rutas alternas. La Policía Municipal